como están amigos para el vídeo del día de hoy vamos a salir al jardín al patio de mi casa y vamos a hacer unas mediciones con el nivel láser vamos a hacer mediciones de larga distancia para ver diferencia de altura en terreno les voy a enseñar paso a paso cómo se hace se van a dar cuenta que es bien fácil y después también vamos a ver cómo chequear si un nivel láser está efectivamente bien calibrado o necesitamos llevarlo al servicio técnico espero que me acompañen hasta el final del vídeo va a estar bien entretenido este va a ser nuestro punto de partida primero vamos a fijar nuestra regla de manera tal que el receptor coincida con el láser y luego nos vamos a ir caminando hacia allá ya que este terreno tiene un pequeño de nivel y vamos a hacer la segunda medición cuando estemos allá en todo caso vamos a ir paso a paso explicándoles todo tenemos entonces que hacer coincidir esta línea que es la línea horizontal de este láser este un láser 360 por eso la línea sale de acá arriba de esta especie de cúpula donde tira un láser para todos lados y vamos a hacer coincidir entonces esta línea con nuestro receptor la gracia del receptor es que podemos trabajar a largas distancias con días soleados por ejemplo donde no se ve muy bien el láser con un receptor así no vamos a tener ningún problema si se dan cuenta aquí el receptor tiene una pequeña ranura y esta es la parte que tenemos que hacer coincidir con el láser vamos a desbloquear el nivel recuerden siempre que cuando trasladen los niveles láser tienen que estar bloqueados esa es la gran gracia también de estos niveles que se pueden bloquear ya que cuando uno los traslada a veces el péndulo se golpea con las paredes y eso hace que se nos descalibre también ustedes sabrán que los láser verdes son mucho más visibles en exterior que los láser rojo pero ahora nos vamos a alejar unos 30 40 metros así que vamos a necesitar de todas formas nuestro receptor vamos a hacer coincidir entonces el láser con la ranura que les mostré con la ranura que está en el receptor no es necesario que ustedes tengan el receptor encendido en esta parte simplemente lo pueden hacer coincidir visualmente de hecho estos receptores necesitan distancia para que puedan funcionar correctamente ahí ya quedamos perfecto un detalle importante a considerar es que esta regla aquí trae un nivel de agua que nos va a servir para que tengamos nuestra regla recta ya que la altura de la regla puede variar dependiendo si tenemos recto o ladeada la regla así que antes de hacer cualquier medición fíjense aquí que la burbuja esté al medio voy a mover un poco aquí el medidor para mostrarles un poco de qué se trata esta regla nosotros para tomar la primera medida es decir la medida del punto de partida tenemos que poner nuestro receptor aquí justo en el cero si se dan cuenta la parte de arriba está en rojo eso quiere decir que el terreno va a estar más bajo y hacia abajo comienzan los números positivos indicando que tenemos subida de terreno o sea que el terreno está más arriba entonces siempre debemos partir aquí en el cero ya que es nuestro punto de partida los números que están aquí abajo en la regla indican simplemente a qué altura tenemos la regla con respecto al punto cero fíjense aquí en el soporte que hay dos puntas una punta ahí y una punta ahí esas puntitas coinciden con la ranura de nuestro medidor que es donde vamos a hacer coincidir la línea de nuestro láser después para nuestra segunda medida para trabajar con el receptor tenemos que hacer clic para activar esa señal ya hicimos entonces coincidir el láser horizontal con la ranura de nuestro receptor y ahora vamos a ir caminando para allá para ver qué diferencia de terreno o de altura de terreno tenemos nos vamos a ir caminando para allá entonces unos 30 a 40 metros para que hagamos nuestra segunda medición aquí estamos ya como a 40 50 metros ahí se ve arriba el láser vamos a ver qué diferencia de altura tenemos obviamente primero tenemos que encender nuestro receptor si se dan cuenta aquí tenemos dos opciones una que aparecen dos líneas y una que aparece una línea a medida que nos vamos alejando del láser la línea del láser se va haciendo más gruesa entonces recomendable cambiarnos aquí a las dos líneas para que el receptor saque un promedio y así nos enseñe el centro sobre 20 o 30 metros yo creo que es recomendable ya empezar a usar esta línea doble ahí se cambió y ahora estamos listos para encontrar el láser claramente aquí estamos más altos que donde partimos así que vamos a tener que ir bajando para encontrar la línea primero voy a bajar aquí directamente el receptor pero yo creo que la diferencia de altura va a ser mayor que 50 centímetros así que seguramente después vamos a tener que bajar esta parte de la regla también lo único que vamos a tener que hacer es sumar esta medida que son 50 centímetros más los centímetros que bajemos en esta parte así que antes de empezar a buscar la línea anoten esta medida en este caso nosotros estamos en 196 centímetros vamos bajando y como me imaginaba llegamos al 50 y todavía no encontramos el láser o sea sabemos que hay más de 50 centímetros de diferencia en el terreno vamos a seguir bajando la regla ahí ya estamos llegando a la línea recuerden siempre mantener recta la regla para que no hayan diferencias de altura resulta un poco difícil lograr que el láser calce justo aquí al medio pero ya apareciendo una flecha corta que quiere decir que tenemos que subir o bajar un poco ya estamos dentro del rango para hacer nuestra medición nosotros tuvimos que bajar 50 centímetros eso quiere decir que estábamos 50 centímetros más arriba ya y además tuvimos que modificar aquí la regla y llegamos al 141 primero para averiguar cuánto nos movimos acá tenemos que restarle esta medida a la que partimos que era 196 centímetros 196 menos 141 nos da 55 más los 50 de la regla nos da 105 centímetros eso quiere decir que el terreno tenía una diferencia de 105 centímetros desde el primer punto hasta el segundo punto vieron que no es tan complicado y resulta súper útil sobre todo si estamos por ejemplo instalando algún estanque de aguas necesitamos calcular la pendiente o si vamos a hacer por supuesto una casa o cualquier construcción donde necesitemos mover tierra para aplanar terreno acuérdense que las medidas que tomemos van a ser en base al suelo donde apoyemos la regla eso quiere decir que si apoyamos la regla sobre una piedra o sobre un montón de tierra eso puede interferir o modificar nuestras medidas les voy a enseñar a continuación cómo averiguar si nuestro nivel láser está efectivamente a nivel si quieren saber los modelos de todas estas máquinas que estoy usando no se preocupen que la descripción del vídeo les voy a dejar todos los detalles para chequear si un láser está bien calibrado y está dándonos un nivel correcto vamos a necesitar por supuesto un nivel láser con un trípode este modelo en particular trae su trípode así que estamos bien y un muro un muro de aproximadamente siete metros ocho metros vamos a estar súper bien una vez que encendamos nuestro nivel láser vamos a hacer una marca aquí justo donde está la línea y luego vamos a hacer otra marca al otro lado una vez que tengamos estas dos marcas hechas vamos a mover el nivel láser hacia este costado y vamos a hacer coincidir la nueva línea ya que pueden haber diferencias de altura en el piso la nueva línea con la marca que hicimos acá y si esa línea coincide con la primera marca que hicimos quiere decir que el láser está ok vamos a hacerlo ahora para que quede súper claro como este es un láser rojo que no se ve tanto en exterior vamos a usar estas placas reflectantes que son súper útiles para cuando necesitamos ver la línea del láser pero hay mucha luz ambiental le vamos a poner este tape para no rayar la casa del vecino recuerden que la línea del láser mide aproximadamente dos milímetros así que acuérdense si hacen la línea abajo de la línea láser al medio o arriba para que sean consistentes tenemos entonces ya una marca y ahora vamos a hacer la otra hacia allá vamos a usar nuestra placa reflectante para poder ver el láser aquí pueden ver la diferencia no se ve absolutamente nada en la madera el láser pero con esta placa claramente se ve ahí así que una vez que encontramos el lugar hacemos la marca vamos a traer el nivel láser para acá recuerden siempre dejar bloqueado su nivel cuando lo muevan y vamos a hacer coincidir la línea del láser con esta nueva marca que hicimos una vez que estemos ahí medio medio vamos a ver si coincide con la primera marca que hicimos que está allá este láser en particular tiene una precisión de 0,5 milímetros por cada metro es decir que aquí entre 6 metros vamos a tener aproximadamente 3 milímetros de margen de error ahí espero que puedan ver el láser que coincide con nuestra marca yo diría que estamos un milímetro más arriba lo cual está dentro del margen de error que nos da el fabricante así que estamos súper bien bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo yo lo disfruté harto ya que pudimos estar un ratito bajo el sol los quiero dejar invitados también a que visiten mi página web que es barquitodevapor.com donde subí un curso de carpintería un curso con el que soñé mucho tiempo poder entregarle o compartirlo con ustedes así que me tiene muy contento eso quedan más que invitados en un curso de carpintería básico intermedio súper completo del cual estoy súper orgulloso así que están más que invitados a participar todos los detalles se los dejo en la descripción como siempre disculpen si están escuchando mucho viento que aquí ya empezó a correr una brisa les mando un gran abrazo y eso nos vemos en un próximo vídeo chau chau